La conferencia de esta tarde Se titula Genes de Génesis Y alguien me dijo que hay mucha similitud entre genes y génesis Genes y génesis en inglés Uno puede de hecho leer genes is Y me parece una observación bastante interesante Dios también dice I am, yo soy Él es, por lo tanto, ¿por qué no genes is? Genes es Bueno, es un juego de palabras en inglés Esta tarde vamos a hablar de la filosofía que está detrás de la selección natural Y de la ciencia de la evolución en general El fundador de esta teoría es Charles Darwin Que había aceptado una posición de naturalista En el barco de la Armada de Inglaterra, Beagle Y ha estudiado la diversidad de los organismos Mientras este barco viajaba alrededor del mundo Particularmente dibujaba mapas de Sudamérica y tareas similares Por supuesto, en realidad, él no vino con ningún concepto original propio Estos conceptos que él promovió ya existían desde mucho, mucho tiempo Incluso de la época de los griegos Y el abuelo de Charles Darwin había sido un proponente de las ideas naturalistas Darwin había recibido también una educación teológica Y él creía, en el momento que participaba en aquel barco Darwin creía, en aquel entonces, que Dios había creado especies inmutables e inalterables ¿Comprenden? En aquellos tiempos la mentalidad de la gente erra de tal forma que ellos pensaban que Dios había creado Todo lo que existe en este planeta de mundo individual Y por supuesto, la ciencia naturalista excluye esa posibilidad Cuando Darwin viajaba en Beagle Se le ocurrió la idea de la selección natural Y vamos a hablar sobre eso en detalle en un momento Básicamente, el concepto es este Si tienes tres jirafas, por ejemplo Las que tengan el cuello más largo Tendrán la ventaja selectiva a la hora de alimentarse de las ramas más altas Y por eso, serán seleccionadas para tener más descendencia Que finalmente reemplazará a los con el cuello más corto Esta es la enseñanza básica de la selección natural Y existe un contraconcepto conocido como lamarquismo Lamarck enseñaba que los animales Al intentar alcanzar las ramas más altas Finalmente conseguirían alargarse el cuello ¿Comprenden? Estos son los dos conceptos contrarios que existían en el tiempo cuando Darwin formuló su teoría Por supuesto, el Darwinismo es reconocido como una teoría científicamente lógica Mientras que el lamarquismo está actualmente desacreditado Yo siempre le explico a mis estudiantes de esta forma ¿Están volando los pájaros porque tienen alas o tienen alas porque están volando? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál de esas dos piensan ustedes que es la correcta? Bueno, por supuesto que los pájaros vuelan porque tienen alas Por eso pueden volar Así que primero tienes que tener las alas Para que luego puedas volar Y si tienes diferentes alas Pues entonces unos pueden volar mejor que otros Y así la selección natural puede comenzar a operar Los pájaros no desean volar Y debido a su deseo desarrollan alas Porque si fuera así Entonces todos nosotros podríamos tener alas también ¿No es así? Porque el hombre siempre ha deseado volar Así que la ciencia nos dice que el objeto tiene que estar presente Para que la selección pueda ocurrir Y eso es bastante lógico Y por lo tanto el Darwinismo es superior al lamarquismo Es interesante que la ciencia está dispuesta a reconocer eso Pero cuando la situación se complica Entonces ellos vuelven otra vez al lamarquismo Esto es muy interesante Si se acuerdan ayer Hemos hablado sobre la evolución del hombre Y una de las teorías que ellos tienen Sobre cómo empezó a andar el hombre erguido Es que vivía en una época cuando la hierba era muy alta ¿Correcto? Y como no podían ver por encima de la hierba ¿Qué hicieron? Se levantaron sobre sus patas traseras Para mirar por encima de la hierba Y eso finalmente condujo al desarrollo del andar recto ¿Es eso darwinismo o lamarquismo? Eso es lamarquismo ¿No es interesante? Así que la ciencia desecha el lamarquismo Pero lo usa cuando se le muestra útil Y en realidad cada uno puede congenturar de varias maneras respecto a este asunto Y cuando Charles Darwin viajaba en ese barco en Beagles Y desarrolló todas estas ideas Y las volvió a regalar a la sociedad En realidad, él era bastante tímido sobre esas temas Pero afortunadamente para él había otro hombre En el semblante del cual podemos ver una expresión más dura El señor Huxley Conocido también como el bulldog de Darwin Y él se hizo cargo de los desafíos y la defensa de Darwin Frente al mundo científico Y es acreditado con ganar para la ciencia En un debate con el obispo Wilberforce Debate que no ganó en bases científicas Sino debido a la burla y el desprecio que el obispo arrojaba sobre la ciencia ¿Comprenden? La actitud, el comportamiento fue el que determinó el ganador Y no necesariamente el mensaje Lo que es bastante triste Y es para nosotros una buena advertencia para que seamos muy prudentes En el modo de tratar estos asuntos Cuando llegaron a la costa de Sudamérica Acerca de las Islas de Galápagos Charles Darwin estaba muy interesado en estas islas Y en las Islas de Galápagos Él encontró unas muy interesantes criaturas Y ayer hemos visto algunas de ellas Como esta gigante tortuga Y esas hermosas iguanas marinas de Galápagos Y otras criaturas interesantes Pero entre ellas había también estos pinzones Y estos pinzones eran únicos Algunos de ellos tenían picos largos Algunos tenían picos cortos Algunos tenían picos mucho más grandes Y esos picos eran adaptados a ciertas circunstancias Por ejemplo, los con picos más grandes Podrían romper las semillas más duras Para conseguir el alimento Y los con picos más pequeños Debían alimentarse de manera diferente Tanto que algunos de ellos incluso desarrollaron Un método de uso de herramientas Para poder obtener gusanos Y lo que había dentro de la corteza de las plantas Así que cada uno de estos pinzones Era ligeramente distinto En el continente Los pájaros cantores son acreditados Con esta variedad Pero aquí los pinzones Presentaban esta asombrosa variedad Ahora, debes de tener en cuenta Que en la época cuando Darwin andaba por ahí La ciencia de la genética era desconocida Grigor Mendel había hecho su trabajo Pero ya se había olvidado en algún lugar Bajo un montón de polvo en algún monasterio Nadie sabía nada sobre la genética Y por lo tanto se desconocía Cómo se heredan y transfieren las características En aquel entonces Solo sabían que Dios había creado especies Inmutables e inalterables Y existía un científico llamado Carlos Lineo Que había tomado todas las criaturas Que el mundo conocía Y las había clasificado Conforme a lo que se conocía Como nomenclatura binominal Es decir, todos tenían dos nombres Así, por ejemplo, nosotros seríamos Homo sapiens Homo sapiens Dos nombres Y de este modo Cada criatura obtuvo su nombre Y era considerada como creación única Y el número de las especies Creció considerablemente Hasta que hoy en día Tenemos alrededor de millones de especies Cuando Darwin miró esas criaturas Pensó y dijo No sería tal vez posible Que al principio Hubo una sola familia de pinzones En estas islas Y que todos los actuales Habrán evolucionado A partir de esta primera pareja ¿Es esta una suposición lógica? Sí, es una suposición lógica Es muy probable que Que esta variación Se había desarrollado en estas islas Pero lo que dijo Darwin entonces Él dijo Bueno, entonces Dios no creó especies Inmutables E inalterables De hecho Ni existe tal cosa Como la creación Por lo tanto Dios fue eliminado De la ecuación ¿Fue necesario desechar a Dios? Esta es la pregunta Que debemos responder esta tarde El problema principal Es que todo lo que se veía En aquellas islas No era inmutable Bueno, la ciencia Ha avanzado muchísimo Desde aquel entonces Y tenemos hoy Un montón de teorías Sobre cómo todo empezó a existir Y vamos a partir Desde el principio Y analizar Lo que la ciencia enseña hoy Cómo empezó la vida La ciencia enseña Que originalmente La Tierra era muy diferente De lo que es hoy en día Que hubo actividad volcánica La atmósfera era totalmente distinta A la de hoy De hecho De hecho La atmósfera Consistía en gases Como el metano El amoníaco El hidrógeno De agua Y otros componentes Y luego un científico Llamado Stanley Milley Apareció Y simuló Esa atmósfera Pasó algunas chispas A través de ellas Y luego recolectó Las cosas que se habían Depositado Al fondo De sus vasos Las analizó En un laboratorio Y ¿Qué crees? Había ahí Material orgánico Y de este modo Empezó a conjeturar Que originalmente En el planeta Podría haber existido Una sopa orgánica Con un montón De moléculas orgánicas Que se habían formado Ellas mismas Y desarrollado A través de largos Periodos de tiempo En moléculas necesarias Para la vida Y luego Mediante varios procesos Finalmente se reunieron Para formar Los primeros organismos vivos Eso parece muy bonito Y bien Excepto Un gran número De problemas existentes Primero La atmósfera Debe ser Una que no contiene oxígeno Esto es muy importante Por lo tanto Se supone Que la atmósfera Reductora De la tierra primitiva Contenía hidrógeno Amoníaco Dióxido de carbono Metano Nitrógeno Y agua ¿Y de dónde vinieron Todos esos? Bueno Ellos dicen Que de los gases volcánicos Aunque los gases volcánicos También Están asociados Con el monóxido De carbono Dióxido sulfúrico Así que no encajan Muy bien Pero No pasa nada Digamos que era Como la actual Atmosfera Con oxígeno Y aún así La evolución De las moléculas Había sido imposible Porque el oxígeno Quema todo El oxígeno Había destruido Todo el proceso De desarrollo Debido a la oxidación Por eso Todos los científicos Están de acuerdo Que debió haber sido Una atmósfera reductora Pero ¿Qué hizo Miller? Él produjo chispas En esta atmósfera Y recolectó Lo que se formó Y lo analizó Si hubiera dejado Todo en esta atmósfera Para un siguiente ciclo Entonces todo lo que se había formado Hubiera sido destruido Por el siguiente proceso Así que necesitaba Una salida ¿Pero existe alguna salida En este planeta entonces? Probablemente no Pero existe un otro problema Y este es que Algunas moléculas de vida Para formarse Necesitan diferentes circunstancias Por ejemplo Por ejemplo Si observamos Los aminoácidos Vemos que existen Diferentes aminoácidos Y cada uno De esos aminoácidos Tiene este grupo NH2 Este grupo amino Como aquí Y este amino grupo NH2 Tiene que Por supuesto Ser derivado De esa atmósfera Y viene del amoníaco Ahora Si tienes amoníaco En la atmósfera El azúcar No puede formarse Así que existe Un grave problema Además necesitas Un ambiente muy ácido Para formar eso Y luego debes tener Solamente el aminoácido Exacto formado Y eso no se puede Porque cuando tú Pones las chispas En el ambiente Obtienes Aminoácidos De ambos grupos Obtienes todo tipo De aminoácidos Donde el amino grupo Se une A todos estos Carbonos A lo largo De la cadena Y no necesariamente Al primero carbono Cerca de este Primer grupo Que es el grupo Carbóxilo Por lo tanto Si tienes un solo Aminoácido equivocado En alguna parte De la cadena Todo se vuelve Disfuncional Así que eso Es un grave problema Necesitas las circunstancias Adecuadas Y además necesitas Los mecanismos Para seleccionar Únicamente Aquellos aminoácidos Que son útiles Para la vida Uno solo Si está equivocado Aquí ¡Pum! Tendrás un problema Además Incluso si obtienes Los aminoácidos ¿Cómo haces Que ellos se junten? Que se agrupen Necesitas enzimas Para eso Eso significa Que necesitas Una proteína Para ser Otra proteína ¿Comprenden? Es un poquito Problemático El siguiente problema Es que si quieres Obtener los bloques Constructivos De ADN Que contienen Nuestros genes Entonces necesitas Circunstancias Totalmente distintas Para poder Desarrollarse Necesitas Eliminar Todo el nitrógeno De la atmósfera Cambiarlo En una solución De cianuro Multiplicarlo Por 10 Disolverlo En el océano Y así Puedes obtener Esas moléculas Pero entonces No tendrás Nada más Si necesitas Hacer Este azúcar Del cual Hemos hablado Antes Que es necesario En una molécula De ADN Por ejemplo Como la ribosa Entonces la atmósfera No puede contener Amoníaco Y si no tienes Amoníaco No tienes Aminoácidos Por lo tanto Tendrás que tener Muchos planetas Para poder Crear estas cosas No es de extrañar Que la ciencia Dice que eso No fue Posible en este planeta Por lo tanto Debió haber ocurrido En el espacio Y ellos tienen Una teoría Respecto a esto Llamada Panspermia La molécula ADN Es una asombrosa Historia de la vida Incluso si puedes Conseguir formar Todos los bloques Constructivos Como conseguirás Formar una cadena Que contenga Toda la información Que necesitas Para la vida Como conseguirás Hacer eso Jamás se pudo Demostrar eso En un laboratorio Ya que se necesita Un muy complicado Sistema de enzimas Que formarán Estos enlaces De alta energía Encerrada En esas moléculas Y la probabilidad De que estas moléculas Se formen Es tan remota Que podemos decir Que es una imposibilidad Vamos a ver Cuál sería la probabilidad Por ejemplo De que la explosión De una bomba Debajo de una Pila de madera Boom Que al Caer otra vez En el suelo Formaría Esta casita Perfectamente funcional ¿Cuál sería la probabilidad? Cuál sería la probabilidad La probabilidad Es muy Muy remota Si le damos Una buena probabilidad Una probabilidad No muy severa Digamos que la posibilidad Será de Uno De diez Elevado a la potencia De ochenta Wow ¿Qué significa eso? Este parece Un número pequeño Diez al potencia De ochenta Es lo que la física Declara como siendo El número De las partículas De todo el universo Partículas Eso significa No solo átomos Pero también Subpartículas Electrones Hadrones Quarks Neutrones Protones Del universo entero ¿Cuántos átomos Contiene una cabeza De alfiler? Billones Y billones Y billones Y billones Y billones Y billones ¿Correcto? Así que imagínese Cuántos átomos Hay en todo el universo Suena alucinante Pero como número Es solo Diez con ochenta Cerros detrás No es un número Muy grande Cuando lo estás mirando Pero eso es realmente Alucinante Imposible de calcular O comprender Entonces ¿Cuál sería la probabilidad? ¿Cuál sería la probabilidad De que un solo gen Llegue a existir Por casualidad? Se necesitan Tres nucleótidos Para codificar Un aminoácido En una proteína Y vamos a tomar Una simple proteína Que contiene Cientos de aminoácidos Como hemoglobina Por ejemplo Que contiene Seiscientos aminoácidos Y es una proteína simple Así que necesitas Trescientos nucleótidos En la secuencia correcta ¿Cuál es la probabilidad De que eso ocurra Por casualidad? Bueno La probabilidad Es de diez A la potencia De ciento veintisiete Eso es como si ¡Bum! Nueva York Fuera establecida Enteramente Así como está hoy Por una explosión nuclear ¿Pueden creer eso? Pues necesitarías Mucha fe Para creer eso Si miramos Estas moléculas De ADN Podemos ver Que es una Construcción magistral Consiste en estas dos espirales Que forman el marco De las moléculas De fósforo Y las bases Entre ellas Y en la secuencia En que están basadas Se encuentra la información Sobre todo lo que ocurre En la célula A estos genes Nosotros llamamos Genotipo Y cuando estos genes Son expresados Los llamamos Fenotipos Permítame explicar Estos términos Es muy importante Que podamos comprender Cómo la ciencia Describe los eventos Evolutivos Alrededor del sistema Genético El genotipo Se compone De todos los genes Realmente presentes En el cigoto Es decir En el óvulo fecundado Todos los genes Que yo tengo Componen mi genotipo Pero no todos Los genes que tengo Son expresados Lo que es expresado Es mi fenotipo Si quieres echar un vistazo A tu fenotipo Vete y siéntate Delante de un espejo Y lo vas a saber Ese es tu fenotipo Existe una ley De la evolución Que declara lo siguiente La selección natural La selección natural Solo puede operar A nivel del fenotipo Nunca a nivel De Genotipo Recuerden eso Vamos a repetirlo La selección natural Únicamente puede operar A nivel del fenotipo Nunca a nivel Del genotipo ¿Por qué no? Permítanme ilustrar un ejemplo Dos personas Van caminando en un parque En un parque natural Y digamos que hay muchos animales salvajes En ese parque Y una persona Es alto y delgado Y el otro Es bajito y gordito Y ahora Aparece un predador Detrás de un arbusto Y los ataca Un león Un oso Lo que sea Y los dos arrancan Como una moto ¿Cuál de ellos Es más probable Que va a terminar Como siendo la comida Del animal? El bajito y gordo ¿No? Bien Por lo tanto El bajito y gordo Era ¿Qué? El fenotipo El fenotipo Bajo y gordo No tiene Ni la más mínima esperanza Contra el fenotipo Alto y delgado Así que Conforme la selección natural El bajito y gordo Se va Y el alto y delgado Permanece ¿Correcto? Así es como funciona eso El animal No se preocupa Con la demás Información De tus genes Solo está interesado En cómo estás Y cuán rápido corres ¿Correcto? Solo eso Así que La selección natural No trabaja A nivel del genotipo Entonces ¿Qué trabaja A nivel del genotipo? ¿Cómo son cambiados Los genes Con el tiempo? No por la selección natural Sino por Las mutaciones Así es ¿Y cómo ocurren las mutaciones? Son aleatorias Ocurren al azar Y una vez expresadas Y una vez expresadas En el fenotipo Entonces Pueden ser seleccionadas ¿Comprenden? Pero tenemos que recordar Que Charles Darwin No sabía nada Sobre eso Y voy a simplificar Eso Para ustedes Para que todos Puedan comprender Sé que hay personas Que tienen algunos Conocimientos biológicos Y otras personas Que no tienen Esos conocimientos Pero yo intento Llegar a todos ustedes Aunque Estoy usando Términos desconocidos Muchos A terminar la conferencia Habrán comprendido Completamente Lo que estoy diciendo Y para Los Con formación Les ruego Ser tolerantes Para que todos Puedan marcharse De aquí Con algo en la mente ¿Les parece justo? Bien Así que vamos a resumir Este es un genotipo Es la información En sus genes En su ADN El fenotipo Es su apariencia Así como hemos hablado La selección natural Opera a nivel Del fenotipo No opera A nivel del genotipo Ocurre al azar Opera por casualidad Y a través de mutaciones Bien Vamos a poner eso En otro modelo Aquí tenemos un libro De instrucciones Sobre cómo construir Un avión Este es el libro De instrucciones Con instrucciones Detalladas Sobre cómo Se debe construir Un avión El libro De instrucciones En nuestra Analogía Es que El genotipo El ADN Es un libro De instrucciones Sobre cómo Se debe construir Un ser humano ¿Correcto? Bien Y el fenotipo Es prácticamente El avión Ahora Pregunta ¿Quién escribió el libro? Vamos ¿Quién escribió el libro? Obviamente Algún inteligente diseñador Escribió el libro En este caso ¿Correcto? ¿Entienden? Pero en nuestra analogía ¿Quién escribió el libro? La suerte Bueno Así dice la ciencia La casualidad Yo también lo puedo decir La casualidad Escribió el libro Solo para que ustedes Tengan alternativas A elegir Entonces La casualidad Escribió ese libro Eso es increíble Con toda la información Sobre cómo Construir el avión Pues eso Es fascinante Es una monstruosidad Es terrífico Vamos a jugar Este juego Tengo un libro Este Vamos a asumir Por amor a la argumentación Que este libro Llegó a existir Por casualidad Por mutación Y toda la información Sobre lo que sea Que se va a construir Está aquí En este caso Toda la información Para mi avión Ha aparecido ahora Por casualidad Y está contenida En este libro Oh, eso es maravilloso Así que voy a tomar Este libro Y lo voy a poner Abajo Aquí En el suelo En la estantería Aquí está Y ahora voy a esperar Para que aparezca El avión Después de todo Tengo toda la información Que apareció Por casualidad Ahí está Todo completo Y lo único Que tiene que suceder Ahora Es que el avión Tiene que aparecer ¿Cuánto tiempo Voy a esperar? ¿Cuánto tiempo Voy a esperar? Vamos Decirme Voy a esperar Para siempre Voy a esperar Para siempre Para siempre Para siempre Es suficiente Para la información Que llegue a existir Por casualidad ¿Sí o no? No Si no tengo Un mecanismo Que pueda traducir Esta información En un avión Entonces Mi avión Nunca aparecerá Jamás ¿Es esto correcto O no? Por lo tanto El libro Por sí mismo Aun si pudiera existir Por casualidad Es totalmente ¿Qué? Inútil Gracias Bueno Ahora que hemos Resuelto este problema Vamos a pensar En eso Muy bien Así que Mi libro Es realmente inútil Sin un método De transcripción De la información En un avión ¿Y qué necesito Para cambiar La información En un avión? Ustedes Díganme Pues necesito Alguna fábrica ¿No? Y necesito Que alguien Interprete Inteligentemente El contenido Del libro Y de este modo Obtener el avión Construido Necesito Una línea De montaje Y algunos Trabajadores O si no tengo Trabajadores Que necesito Necesito Máquinas O herramientas Robos Si quieren Que harán El trabajo Para mí ¿Correcto? Entonces Pregunta ¿Dónde O cómo Fueron traducidos Los mecanismos De diseño? ¿Cómo llegó A existir La fábrica? ¿Y cómo Llegaron A existir Los robots Que finalmente Construirán Mi máquina Para poder Hacer El vuelo De prueba? Conforme A nuestra Analogía La selección Natural Solamente Empieza A obrar Cuando Ocurrió ¿Qué? Cuando El avión Está ya Presente Así que Todo el Mecanismo Para convertir La información En el avión ¿Cómo llegó A existir? Ustedes Díganme Existen Dos opciones Dos alternativas Porque La selección Natural Solamente Obrará Cuando El avión Estará Allí Los Científicos Solamente Lo pueden Ver Y decir Oh Este Vuela O No Vuela ¿Correcto? Pero ¿Cómo llegó A existir El mecanismo? Dadme Las opciones La primera Es La casualidad La segunda Es El diseño Diseño Esas Son las Únicas Posibilidades O Es La casualidad O Es El diseño Creativo Esas son las Únicas Dos Posibilidades Que Tenemos Bien ¿Y cuál Es la Elegida Por la Ciencia? La Casualidad La Ciencia Elige La Casualidad Ahora Cuando Leemos El ADN Esta Es Una Situación Muy Muy compleja De hecho Ni siquiera Leemos Un gen Completo Únicamente Leemos Algunos Segmentos Llamados Intrones Exones Y Los Exones Son Transportados Y Transladados Y Llevados Afuera Y Luego Existe Una Fábrica De Alta Complejidad Con Robots Que Cambian La Información De Los Genes Es decir La Lean Y Luego La Traducen Como Vemos Aquí En Otra Forma Del Mensajero Que Luego Pasa Afuera A La Célula Se Combina Con Una Estructura Que Llamamos Una Ribosoma Que Es Una Línea De Montaje Otra Fábrica Y Esta Fábrica A Continuación Construye Una Proteína Que A Su Vez Es Manipulada Y Empaquetada Para Otra Fábrica Y Transportada Como En Un Sistema Ferroviario Si Quieren Transportada Ahí Donde Se La Necesita Para La Construcción Como Llegó Todo Eso A Existir Y Todavía No Estamos Con Nada Tangible Solo Estamos Construyendo Algo Tangible Por Lo Tanto Como Llegó Todo Eso A Existir Decidme Solo Tenemos Dos Opciones La Casualidad O El Diseño Porque La Selección Natural Solamente Puede Obrar Si El Objeto Está Ya Presente Wow Eso Es Alucinante Quieren Echar Un Vistazo Para Ver Cómo Es Vamos A Verlo Aquí Tenemos Un Vídeo De Ilustria Media Titulado Desentrañando Los Secretos De La Vida El Caso Científico Para El Diseño Inteligente De hecho Lo Pueden Comprar En La Salida Si Desean Lo Venden Ahí Pero Vamos A Ver Una Animación De Como Ocurre Con La Animación Computarizada Podemos Entrar En La Célula Y Observar El Funcionamiento De Este Remarcable Sistema Después De Entrar En El Corazón De La Célula Vemos Las Cadenas De ADN Estrechamente Unidas Almacenes Para Las Instrucciones Necesarias Para Construir Cada Proteína En Un Organismo En Un Proceso Conocido Como Transcripción Una Máquina Molecular Desenrolla Primero Una Sección De La Espiral Del ADN Para Exponer Las Instrucciones Genéticas Necesarias Para Formar Una Molecula Proteínica Específica Después Otra Máquina Va Copiando Estas Instrucciones Para Formar Una Molecula Conocida Como Mensajero O ARN Cuando La Transcripción Es Completa El Esbelto Mensajero ARN Transporta La Información Genética Al Complejo De Porros Nucleares El Controlador De Acceso Para El Tráfico En Y Fuera Del Núcleo De La Célula El Mensajero ARN Se Dirige A Una Fábrica Molecular De Dos Partes Llamada Ribosoma Después De Conectarse De Forma Segura Empieza El Proceso De Traducción Dentro De La Ribosoma Una Línea De Asamblaje Molecular Construye Una Secuencia Específica De Cadenas De Aminoácidos Esos Aminoácidos Son Transportados Desde Otra Parte De La Célula Y Luego Juntados En Cadenas De Cientos De Unidades De Longitud Su Disposición Secuencial Determina El Tipo De Proteínas Fabricadas Cuando La Cadena Es Terminada Es Transladada Del Ribosoma A Una Máquina En Forma De Barril Que Ayuda Para Empaquetarla En Forma Precisa Proceso Crítico Para Su Correcto Funcionamento Cuando La Cadena Ácido Empaquetada Como Proteína Es Liberada Y Dirigida Por Otra Máquina Molecular Al Lugar Exacto Donde Se La Necesita ¿Y Cómo Sucede Todo Eso Por Casualidad O Por Diseño Son Las Únicas Dos Opciones No Existe Ninguna Otra En Realidad Lo Que Acaban De Ver En Esta Animación Es Altamente Sobre Simplificado Cuando Observas Lo Que Pasa En Una Célula Como Se Desenrolla Esa Cadena De ADN Y El Sistema De Enzimas Necesario Para Producir Esas Moléculas Es Alucinante Y Cuando Pasa A Través De Ese Poro Nuclear Pasa Con Tanta Precisión Que Nada Más Puede Entrar O Salir Mientras Que Esa Larga Cadena Molecular Atraviesa De Un Lado A Otro Todo Es De Una Precision Asombrosa Símbolos De Error Conocimiento Y Muchos Otros Tipos De Estructuras Y Un Solo Error Y Termina Siendo Un Repollo Y Solo Puede Ocurrir Por Casualidad O Por Diseño Porque Hasta Esa Proteína Llegue A Existir La Selección Natural No Puede Saber Si Funcionará O No Cualquiera Modificación En Los Genes En El Genotipo Para Llevar A Cabo Modificaciones En El Fenotipo Ocurre Al Azar A Través De Mutaciones Si Tomamos El Escenario De Nuestro Libro Este Es El Ahora Quiero Cambiar Las Instrucciones Para Conseguir Otro Tipo De Avión Entonces ¿Cómo Deben Ocurrir Esos Cambios Aquí? Por Casualidad Así Es Lo Han Comprendido O Por El Diseño De Dos Una Alguna Vez Tenemos Tipos Básicos De Las Mutaciones Mutaciones Puntuales Mutaciones Cromosómicas Las Mutaciones Puntuales Implican Un Cambio En Un Solo Par De Nucleotidos Sustituciones Básicas Adiciones Eliminaciones Todos Esos Ya Hemos Dicho Que El Código ADN Es Un Código Triple Digamos Que Tenemos Adenina Guanina Timina Guanina Citosina Adenina Etc A lo Largo De La Cadena Existen Cuatro Nucleotidos Y Digamos Que Vas A Eliminar Uno Eliminas Uno Y Pum Lo Sacas Afuera Entonces En vez De AGT GAG GCA Tendrás AGT AGG CAT TSG GCT Y eso Significa Que Todo El Mensaje A partir Del Segundo Núcleo Estará Cambiado Y Que Significa Eso Vamos A Ponerlo Simple Vamos A Usar Un Código De Tres Letras The Cat And The Hat El Gato Y El Sombrero En Inglés Vamos A Eliminar La C Y Entonces Vamos A Leer The At A A A A A A Eso Significa Que La Mutación Ha Hecho Una Basura Ilegible Del Resto De La Información Genética Correcto Es Por Eso Que Generalmente Las Mutaciones Son Perjudiciales Increíblemente Perjudiciales Esa No Es Una Mutación Es Así Para Verse Más Guay Pero La Complejidad De Las Características Del Diseño De Construcción De Esa Criatura Es Realmente Alucinante Y Existen Tales Cosas Como Mutaciones Útiles La Ciencia Les Van A Decir Que Si Y Les Darán Como Ejemplo La Anemia De Células Falsiformes Y Dirán Que Esa Es Una Mutación Útil Y Si Tienes Esta Enfermedad De Células Falsiformes Y Vives En Un País Donde Hay Malaria Entonces El Parásito De Malaria No Puede Entrar En Las Estar 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 Menos Enfermo Que Uno Que Tiene Malaria Pero Estar Todavía Enfermo Así Que No Hay Ninguna Mutación Positiva Imaginemos Ahora La Primera Pequeña Célula Que Llegó A Existir Jamás Simplemente Por Casualidad Altamente Improbable Las Moleculas No Llegan A Existir Solo Por Casualidad Debido A Distintas Circunstancias E Incluso Si Lo Hicieran Podrán Ellas Formar La Vida Algo Altamente Improbable Si No Tendrás Que Imaginar Boom Aparece La Casita Entera Boom La Casita Boom Otra Casita Y Miles De Vezes Más Y Realmente Tendrás Que Creer Eso Porque La Casualidad O El Diseño Son Las Únicas Dos Opciones Que Tienes Pero Digamos Fortuitamente Que Aparece Una Célula Por Casualidad Y Ahora Tengo Una Célula ¿De Cuántas Células Se Compone Nuestro Cuerpo Miles Y Todas Son Diferentes Así Que ¿Cómo Puedes Explicar Que Una Pequeña Criatura Unicelular A Través De La Evolución Da Lugar Finalmente A Un Organismo Multicelular Bueno Un Tipo Que Se Llamaba Heckel Un Científico Alemán Apareció Y Dijo Eso No Es Tan Difícil Lo Que Pasa Es Lo Siguiente Aparece Una Célula Y Cuando Aparece Es Dividida Y Como Se Divide Es Harina De Otro Costal Pero Dejemoslo Así Se Divide Y Las Células Permanecen Juntas Y Finalmente Forman Una Bola De Células Y Luego Esta Estructura Porque Esta Bola Cuando Se Desplaza Bueno Y Cómo Se Desplaza Cómo Consiguió El Desplazamiento De La Estructura Ese También Es Harina De Otro Costal Y Lo Vamos A Dejar De Seren Eso Si Una Célula Se Divide Y Tiene Información Genética Y Las Partes Permanecen Juntas Entonces Las Dos Células Tendrán La Misma Información Genética ¿Correcto? Y Si Se Divide Otra Vez Seguirán Teniendo La Misma Información Genética Y Aunque Se Dividirán Hasta Llegar A Ser Una Bola Todavía Mantendrán La Misma Información Genética Y No Importa Cuántas Vez Se Dividen Porque Tendrán La Misma Información Genética Hackel Dijo Podemos Ver En La Evolución De Los Animales Que Eso Pasa Porque Los Embriones De Varios Animales Son Parecidos Por Supuesto No Les Van A Decir Que Él Mintió En 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 Este Proceso E Incluso Fue Reprimido Al Más Alto Nivel Debido A Eso Y Cómo Se Puede En Otra Cosa Digamos Que Eso Es Posible Pero No Es Eso Lo Que Buscamos Nosotros Queremos Desarrollar Distintas Células Con Información Distinta Y Vamos A Tomar Por Ejemplo Dos Una Célula Muscular Y Una Célula Nerviosa Dos Células Muy Diferentes ¿Existieron Ellas Desde El Principio Si O No Digamos Que Por Casualidad Una Gotita De En El Océano Podría Haber Sido Eso Una Célula Muscular O Una Célula Nerviosa Si O No Eso Debería Ser Una Innovación Más Tarde Y Entonces ¿De dónde Recibió La Célula Muscular Y La Célula Nerviosa Sus Informaciones Distintas Genéticas Una Célula Muscular Debe Tener Genes Que Le Dirán Tú Eres Una Célula Del Músculo Y Una Célula Nerviosa Debe Tener Genes Que Le Dirán Tú Eres Una Célula Del Nervio ¿Comprenden? Pero Nada De Eso Existía En El Principio Pero Digamos Que La Primera Célula Se Parecía Algo A Eso Podría Tener Esa Forma O La Otra Forma Pero ¿De dónde Vino La Forma? Por Lo Tanto Lo Que Se Necesita Es Un Nuevo Gen Que Diga Hola Tú Eres Ahora Una Célula Nerviosa ¿Entienden? Pero Eso No Es Suficiente Si Tengo Una Célula Nerviosa En Mi Cuerpo Y Tengo Una Célula Nerviosa Aquí En Mi Brazo ¿Para Qué Me Servirán Si Las Dos Nunca Hablan Una Con La Otra ¿Me Serían Útiles? No ¿Me Ayudaría Algo Si Tendría Células Musculares Y Nerviosas Por Todas Partes De Mi Cuerpo ¿Sí O No? Por supuesto Que No ¿Dónde Necesito Tener Mis Células Nerviosas? Necesito Tenerlas En El Lugar Correcto Por Ejemplo Sería Muy Útil Si Quieres Estudiar Tener Muchas Aquí Arriba ¿Correcto? Y Si Quieres Levantar Algo Y Usas Para Eso Una Célula Cerebral No Te Serviría Mucho Así Que Necesitas Tener Tus Células Musculares Aquí Abajo ¿No? Bien Entonces ¿Cómo Le digo A la Célula Que Los Genes Para Los Músculos Deben Estar Aquí Y Los Genes Para El Cerebro Deben Estar Ahí ¿Cómo Puedo Transmitir Eso? Pues Necesito Un Interruptor Si Tengo Dos Luces Una Aquí Y Otra Ahí Y Si Quiero Encender Una Y Apagar La Otra O Encender A Las Dos ¿Cuántos Interruptores Necesitaría? Dos Así Es Así Que Necesito Los Interruptores Porque Tengo Dos Células Pero Las Células Originales Eran Iguales No Había Dos Células Distintas Así Que No Necesitaban Interruptores Así Que Ahora Tenemos Una Pregunta ¿De Dónde Vinieron Los Genes Extra? Es Decir Los Genotipos ¿Cómo Llegaron A Existir? Solo Hay Dos Posibilidades Casualidad O Diseño Es Decir Boom Y Una Casa Aparece De La Nada ¿De Dónde Aparecieron Los Interruptores? Necesitan Los Interruptores ¿De Dónde Aparecieron? Boom Aparece Otra Casa Y Boom Aparece Otra Casa Así Aparecieron Eso Es Lo No Necesitas Genes 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 Tú Enciéndete Y Tú También Eso Significa Otros Dos Genes Que Serían Los Interruptores Y Aún Así No Sería Suficiente Necesitas También Genes 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 dónde aparecieron todos estos genes? Se trata de genotipos y la selección natural no puede operar hasta que todo esto funcione. ¡Bum! Aparece una casa. ¡Bum! Aparece otra casa. ¡Bum! Aparece otra casa. De la nada, ¿eh? ¡Bum! Aparece otra casa. Para una semana tienes que repetir eso sin parar. Pues necesitas un montón de fe para poder creer eso. Fin de la primera parte. Segunda parte. Hemos hablado en la primera parte de la conferencia sobre cómo llegaron a existir esos genes que no pudieron aparecer por casualidad ya que tenemos esta alta improbabilidad de que eso pudo ocurrir. Y ahora tenemos otro problema llamado el problema de la complejidad irreducible. algo que es tan complejo que antes de que sea completamente funcional tiene que aparecer también por casualidad. Por ejemplo, un ala para volar y las plumas para sostener el ave deben llegar a existir y funcionar perfectamente como unas plumas antes de que puedan ser verificadas si servirían o no servirían. ¿No es así? Así que, ¿de dónde aparecieron esas estructuras? Esas son preguntas que en realidad causan al darwinismo mucho dolor de cabeza, como ustedes pueden ver aquí. Hagamos un texto. Vamos a suponer que encontramos un vía bioquímicamente muy complicada en un pájaro. Algo muy, muy complicado. Digamos el ciclo de Krebs. Cuando eres estudiante y observas estas cosas, existen muchas, muchas reacciones y se necesitan muchos, muchos genes para hacer funcionar el ciclo de Krebs. Digamos que encuentras el ciclo de Krebs en este reptil y encuentras el ciclo de Krebs en este insecto y encuentras el ciclo de Krebs en este cangrejo y en este gusano y en este gusano y en este equinodermo y en estas esponjas. ¡Wow! Has encontrado el ciclo de Krebs en todos ellos. ¿Qué te dicen eso? Te dice que todos ellos deben estar relacionados. Y como un pájaro y una esponja son muy, muy distintos, eso significa que este sistema altamente complejo debe haber estado ahí desde el principio. ¡Wow! Por lo tanto, si tomas todas las vías bioquímicas altamente complejas que comparten todos los organismos vivos que existen bajo el sol, ¿significa eso que todos estaban ahí desde el principio? ¡Oh! Ahora se trata de ¡BOOM! La ciudad de Nueva York completa. ¡BOOM! La ciudad de Nueva York completa con todos los ascensores fusionando y todas las puertas teniendo cerraduras y todo el bulicio de la ciudad y las sirenas tocando, todo apareciendo por casualidad. Realmente hay que tener un montón de fe para creer eso. Echemos un vistazo a la selección. La selección elimina fenotipos anormales y normaliza la población estabilizando la selección. Vamos a tomar una sola forma de selección. ¿Qué hace? Elimina los fenotipos anormales. Bien. Tenemos dos aviones. Uno vuela bien y uno no vuela bien. Voy a seleccionar uno y eliminar al otro. Eso es lo que hace la selección. Y ahora vamos a llevar eso a la biología. Observemos las polillas. ¿Por qué la población posee genes oscuros? Las polillas se han adaptado cada vez más a las zonas industriales con olín de Inglaterra. Esta es la teoría que ellos nos sirven. Y luego nos muestran esta imagen donde vemos una polilla de color claro sobre un fondo oscuro y una oscura sobre un fondo claro. O al reverso. Una oscura sobre fondo oscuro y una polilla blanca sobre fondo oscuro. Y ellos dicen que cambiaron por culpa del olín. Pero esa es una mentira porque en realidad no pasa eso. No pasa eso en absoluto. Ellos pegaron las polillas sobre los fondos oscuros o claros, pero en realidad no pasa eso. Ellos solo suponen que eso podría ocurrir. ¿Comprenden? Y vamos a continuar con esta teoría de ellos. Una bonita teoría. Y digamos que la zona es generalmente oscura. ¿Cuál de esas polillas tendrá la mayor posibilidad de sobrevivir? Obviamente la blanca, ¿no? Por supuesto que no. Será la negra. ¿Por qué? ¿Por qué los pájaros no la podrán ver? Así que los pájaros vienen y se comen la polilla blanca. ¡Tup, tup, tup! Y finalmente, ¿qué pasará con la polilla blanca? Va a desaparecer. ¿Y cómo se llama eso en la ciencia? Extinción. Bien. La selección natural elimina aquellos genotipos que no pueden sobrevivir sobre estas circunstancias. Bien. Ahora vamos a hacer un poco de matemáticas. Hemos empezado con cuántas pollillas. Dos. La selección natural eliminó una. ¿Cuántas nos quedan? Una. Bien. ¿La selección natural añadió o restó? Restó. Correcto. La selección natural de los dos que existían eliminó una y quedó una. Ahora mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Cómo puedes utilizar un proceso, en este caso la selección natural, que produce cada vez menos para obtener cada vez más? Porque empiezas con unos cuantos animalitos y llegas a tener un sinnúmero de animales en el planeta, ¿no es así? ¿Cómo consigues eso? No puedes utilizar un mecanismo que produce cada vez menos para obtener cada vez mayor producción. Así que eso no tiene ningún sentido. En el pasado solía existir mucha más variedad de lo que existe hoy. La selección natural seguramente está eliminando las cosas. Aquí tenemos el grupo de los perros. y tenemos desde pequeños perros hasta perros grandes y tenemos todos estos tipos de perros de distintas formas, con distintas orejas, con todos estos animalitos. Y miren las orejas largas y caídas del perro San Alberto y de Coli y todos estos tipos de pelo que vemos aquí. Todo esto presente en la familia de los perros. Pregunta. Obviamente los antepasados, todos estos perros vienen del lobo, deben haber tenido genes para todos estos aspectos, ¿no es así? Debe haber existido estos genes. Pregunta. ¿De dónde vinieron esos genes? Dos opciones. ¿Casualidad o diseño? Por toda esta variedad. Porque no vino por la selección natural. Porque la selección natural no está creando nada. Está eliminando. Solo está sorteando entre las cosas que existen ya formadas. En el pasado decían que todos estos caracoles pertenecen a distintas especies. Hoy en día sabemos que todos son de la misma especie. Bajo ciertas circunstancias, algunos conjuntos de genes se activan y bajo otras circunstancias, otros conjuntos de genes se desactivan. Y así es en realidad que aquí tenemos un conjunto de genes. Algunas mariposas, por ejemplo, tienen distintos aspectos en diferentes estaciones. Y algunas de esas criaturas, como esta paloma, en realidad debe contener todos los genes que existían en la paloma salvaje de cual viene. Esto significa palomas grandes, palomas pequeñas, palomas negras, palomas blancas, palomas muy monas y todo tipo de extrañas palomas que se han generado a partir de la paloma salvaje. ¿De dónde vinieron todos esos genes? Estaban ahí. Ya sea que fueron construidos por algún diseñador o llegaron a existir por boom, casita, boom, casita, boom, casita. Esto es lo que tienes que creer en términos de probabilidad. Miren la variedad aquí. Desde el negro al blanco, desde lo oscuro al claro, desde pequeño a grande. Esta es una interesante criatura llamada Cuaga. Es un tipo extinguido de cebra que solo tiene rayas en ciertas partes del cuerpo y en el resto no tiene rayas. Y se extinguió hace unos 300 años. Y luego encontraron una piel en un museo y mientras la limpiaban, los taxidermistas descubrieron, wow, que existían todavía unos vasos sanguíneos pegados en la piel bajo la grasa secada. Y contenían glóbulos rojos en la sangre seca. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hacen ellos con la sangre en general? Lo envían para el análisis ADN. Y cuando vino el resultado de las pruebas, ellos se quedaron sorprendidos porque el ADN era idéntico con el de las cebras que viven hoy en día. Wow. Así que tomaron una cebra común y empezaron a estudiar cómo criarla a fin de conseguir resucitar el Cuaga. Y de este modo tenemos otra vez el Cuaga. Por lo tanto, ¿es esto evolución o únicamente variedad en el acervo genético? ¿Qué pensaron ustedes? ¿Qué fue? Se trata solamente de variedad en el acervo genético. Aquí tenemos dos mariquitas, la típica con el rojo y negro y esta otra completamente negra. Originalmente decían que eran dos especies distintas. Hasta que descubrieron... Oh, espera un momento. Esta con rojo y negro aparece en el otoño y esta negra aparece en la primavera. Así que obviamente existen dos conjuntos de genes en estas criaturas. Un conjunto de genes se activa en el otoño y el otro conjunto de genes se activa en la primavera. Así que tenemos dos alelos aquí, dos posibilidades, dos genes codificados para distintos aspectos. ¿De dónde vinieron estos genes? Es casualidad o diseño. Las únicas opciones. Y en todos esos, tenemos exactamente la misma historia. Vamos a imaginarnos estos y todos los insectos. Los insectos pasan por distintas etapas. Al principio es una larva. ¿Qué aspecto tiene una larva? Se parece a un gusano. Luego aparece la pupa, que tiene el aspecto de un saquito colgando por ahí. Y luego puedes tener una mariposa o cualquier otra cosa que se desarrolló ahí. ¡Wow! Eso significa que deben existir baterías completas de genes codificados para todos estos completos y distintos organismos. Si no conocieras nada sobre los insectos y te daría una grasa y grandote oruga, ¿no la clasificarías como una especie distinta de mariposa? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Por lo tanto, ¿de dónde vinieron todos estos genes? Esos códigos. Bajo ciertas circunstancias, oruga, y luego ¿qué pasa con esos genes? Son interrumpidos, cambiados, y otro conjunto de genes en el ADN desactivado. La pupa. Y luego estos genes son interrumpidos, transformados, y otro conjunto desactivado, y tienes una mariposa. Tres conjuntos de genes completos en esos organismos. Cada gen o tuvo que aparecer por casualidad o por diseño, porque la selección natural no obra a ese nivel. ¡Wow! ¡Alucinante! Por lo tanto, si quieres tener un ratón que no puede ser visto en el ambiente, como el Perognathus californicus, sobre el fondo claro o sobre el fondo oscuro, dos conjuntos de genes cada vez, ¡boom! ¡casita! Conejos que pueden cambiar su color según las distintas estaciones, ¡boom! ¡casita! ¡boom! ¡casita! Lagartijas que pueden hacer lo mismo, procesos que modifican el genotipo para aumentar la variación. Por supuesto que la ciencia habla sobre esto diciendo, ¡wow! ¡tenemos un problema! ¡tenemos un gran problema aquí! Si el ADN no puede ser controlado mediante la selección natural, todo ocurre por casualidad, y los genes tuvieron que aparecer por casualidad, y entonces la selección aparece para destruir partes de ellos y solo guardar algunos, vamos a tener cada vez menos. ¿Y cómo obtenemos cada vez más? Pues ese es un problema. Y luego salen con la idea, ¡ah! ya sabemos, la reproducción sexual aumenta la variedad. Bueno, eso es muy bonito. Por lo tanto, uno de los procesos que puede modificar el genotipo para aumentar la variedad es la reproducción sexual. Pero ¿cómo apareció esa? Tuvo que aparecer por casualidad. Porque hasta que el niño llegue a existir, como resultado de la unión, no tendrás ninguna variedad. ¿Correcto o no? Vamos a pensar en eso. Así que la fertilización, todo el proceso de la reproducción sexual, todo el proceso de la meiosis, uno de los procesos más complejos que existen, el surtido independiente, el encrucijamiento, todos estos macho y hembra aparecieron por casualidad. ¡Wow! Porque a menos que tienes un varón y una hembra, y a menos que el varón y la hembra se unan, y a menos que sus hijos realmente nazcan, no tendremos una mayor variedad. Así que, ¿cómo llegó esto a existir hasta ese punto? Solo tenemos dos opciones, casualidad o diseño. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios los creó hombre y mujer. ¿Correcto? Y nosotros sabemos que todo viene de la mujer, ¿no es así? Bien, ¿hay alguien aquí que nació de un hombre? Hola, ¿hay alguien aquí? Parece que no. La Biblia dice que Eva vino ¿De quién? De Adán. Ahora, ¿es eso científicamente lógico? ¿No debería haber venido a Adán de Eva? ¿Sí o no? Sí, por supuesto, esta es la única manera lógica de pensar respecto a eso. Pero déjenme decirles algo. Solamente Eva podría venir de Adán, y no al reverso. ¿Por qué? Bueno, permítame decirlo así. Tal como estoy aquí delante de ustedes, señoras, les guste o no, tengo en mí todos los genes necesarios para producir una mujer. Pero, ¿tienen ustedes todos los genes necesarios para hacer un hombre? No. ¿Qué no tienen ustedes? Ustedes no tienen el cromosoma Y, pero yo tengo el cromosoma X. Pero ustedes no tienen el cromosoma Y, así que no tienen todos los genes necesarios para producir un hombre. Le digo siempre a mi esposa, no olvides eso, y ella se enfada conmigo. Por lo tanto, solamente Eva pudo venir de Adán. La Biblia es completamente correcta respecto a esto. Pero la reproducción sexual y todo el proceso relacionado con ella, dicen que apareció por casualidad. Aquí vemos lo ocurrido. Este es un cromosoma, y vamos a decir que es del padre, y a su lado uno parecido, que es de la madre, y contiene genes similares y varios alelos de donde se obtiene la variedad. Así que tenemos 23 pares de cromosomas. La mitad de ellos son de nuestra madre y la mitad de ellos son de nuestro padre. Y durante la meiosis se alinean de esta manera. Todo este proceso que produce eso está simplemente reordenando las letras en mi libro. No está creando un avión. Hasta que el avión llegue a existir, no sé qué pasa. Lo único que hago es mezclar letras. Esto todavía no significa nada, en términos de selección natural. Y así se juntan, luego se dividen en este complicado proceso y luego hacen algo asombroso. Cambian información genética. Así que cuando estoy produciendo células germinales, o mi esposa produce óvulos, y esos se juntan, entonces ocurre este proceso. Por lo tanto, de mi madre y de mi padre, puedo crear una mezcla de genes por cruzamiento de los genes. Wow, eso no es tan fácil. Lo que se necesita es una enzima que corra a través del ADN, y luego es necesaria otra enzima que funciona como un par de tijeras que corta uno, la ligaza, y luego se necesita otra enzima que les pega y mientras tanto se está desenredando esta estructura, causando un nudo, por lo tanto se necesitan enzimas reductoras de estrés que truque, liberan el estrés, una configuración magnífica, y luego se vinculan entre sí de modo que se colocan exactamente en el lugar correcto. Pero si cortas únicamente un nucleotido de más, y hay millones de ellos, y esta reacción ocurre en toda la célula, un solo corte, un único nucleotido de más, y el próximo gen leerá, y en vez de ser un ser humano, acabas de ser un repollo. No se permiten errores. No hay lugar para errores aquí. Wow. Y aparecerá como eso. Y todo eso debe desarrollarse para obtenerse eso. Y hay giros y vueltas y recombinaciones, un sistema altamente complicado, pero lo único que hace es reordenar las letras del libro. Es como tener un programa de ordenador cortado y guardado en distintas carpetas. No produce todavía nada hasta que no esté todo reunido para construir el programa. Por lo tanto, ¿cómo llegó a existir todo este mecanismo? Este mecanismo muy complicado, que es tan complicado según acabamos de ver en el vídeo, ¿cómo llegó a existir? Casualidad o diseño. Son las únicas dos posibilidades. Aquí tenemos algunos peces de cueva. Observen que no tienen ojos. Oh, esta es una nueva especie, dice la ciencia. Esta es una nueva especie. Interesante. Aquí tenemos algunos escarabajos de cuevas ciegos, y cangrejos de cuevas ciegos, y una salamandra de cueva ciega, y una cucarracha de cueva ciega. Todos ellos especias nuevas, ¿no? Saben que en Hawái, cuando se forman nuevas islas, muy pronto las cucarachas invaden las nuevas grietas. Y luego, solamente en pocos meses, las cucarachas de las cuevas no tienen ojos. ¿Evolución? No lo creo. Lo que creo es que, bajo esta circunstancia sin luz, no es necesario que los ojos se desarrollen. Y los genes que contienen todos esos bonitos interruptores, simplemente, tic, 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 interrumpen su desarrollo. ¿Son esas nuevas especies? No. No son nuevas especies en absoluto. Es simplemente una especie modificada. Porque tenemos esos maravillosos genes y esos asombrosos interruptores que tuvieron que aparecer, ¿cómo? Aparecieron por... Solo tenemos dos elecciones. Casualidad o diseño. Bien. Aves que perdieron sus alas, tenemos semues no voladores, pelicanos no voladores y muchas otras en las islas. ¿Por qué? Porque si estás en una isla remota y sales a volar y el viento te lleva lejos y no puedes volver a tu isla, tarde o temprano irás... Y así acabarás. Así que muy pronto se quedan sin alas. ¿Es esta una mutación en todas estas criaturas? No lo creo. Creo que es interrumpir, apagar, apagar, apagar. Este es un pollo que ha perdido sus plumas. ¿Y por qué no tiene plumas? Debido a que este sufrió una mutación. ¿Ven la diferencia? Esta es una mutación. Algo ha salido mal y no ha desarrollado plumas. Eso es algo distinto. Pero esos distintos cambios los puedes obtener simplemente mediante los interruptores genéticos. Aquí podemos ver un cruce entre una cebra y un caballo. Así que puedes obtener nuevas variedades cruzando las cosas. Aquí vemos un cruce entre un leopard y un jaguar. Este es un cruce entre un león y un tigre, llamado legre. Interesante animal. Un cruce entre una ballena y un delfín, llamado balfin. Un cruce entre un caballo y una cebra, llamado cabase. Y un cruce entre una cebra y un burro, llamado burce. Ahora, la mayoría de estos pueden terminar estériles. Pero al cruzar insectos o plantas, no significa necesariamente que van a ser estériles. Por lo tanto, funciona. Aquí hay un cruce entre una oveja y una cabra. Pero no se puede obtener eso naturalmente. Así que lo que hicieron fue tomar un embrio de uno, tomar unas cuantas células de él y células de otro animal y vincularlas entre sí, colocarlas en un sustituto de una madre. Y así obtuvieron un animal que se desarrolló en parte cabra y en parte oveja. En parte cabra y en parte oveja. En parte cabra y en parte oveja. Este animal es una absoluta catástrofe. Así que todos estos genes interruptores y todas estas cosas que debes tener para crear todas estas variedades pueden llegar a existir únicamente por casualidad o diseño. Ahora, aquí podemos hacer otra cosa. Si tenemos otro cromosoma y vinculamos a el otro cromosoma, obtenemos un cromosoma largo. A eso llamamos fusión, una fusión en tandem. Aquí vemos un animal que tiene esa fusión. Es el elant, el antilope más grande del mundo. Noten que tienen las rayas en el costado y tienen esos cuernos en espiral. ¿Lo pueden ver? El antilope más grande del mundo. Aquí hay uno con una fusión similar. Tiene las rayas en el costado. Este es kudu. Y tiene esos cuernos en espiral. Y otro con una fusión similar. Esta es una hembra de kudu. Y aquí un kudu más pequeño, parte de la variedad más pequeña. Las mismas rayas. El macho también tiene los cuernos. Aquí hay un animal interesante. Si no lo sabía, es solamente una especie, pero los científicos dicen que son dos. Esta es una hembra de Niala con las rayas. Y este es el macho Niala. Y podemos ver las rayas, aunque son poco visibles. Y los cuernos en espiral. Ahí está el bongo con las rayas y las mismas espirales en los cuernos. Este es el citatunga, que es un antilope muy pequeño, rayas y cuernos. Todos tienen esta fusión. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que todos ellos son parte de una clase o se trata de especies distintas? Bueno, el mundo científico dice que todas son especies diferentes, pero todos tienen las mismas modificaciones. Así que yo diría que esto solo es variedad dentro de la misma clase. Veamos más de eso. Aquí tenemos el lobo. El lobo tiene 76 cromosomas. Eso es más de lo que tenemos nosotros. Y estas son las variedades de los lobos y se entrecruzan con facilidad, por lo que no cambian tanto de forma porque se entrecruzan con tanta facilidad entre ellos, entre los clanes. Pero cuando observamos los zoros, es harina de otro costal. Todos ellos se ven diferentes. Y además algunos de ellos tienen 38 cromosomas y otros 78 cromosomas y todo lo que hay entre eso. Pero si tomas uno con 38 cromosomas, los cromosomas son muy largos. Si tomas uno con 78 cromosomas, los cromosomas son muy cortos. Así que lo que hicieron es que los tomaron y los analizaron y dijeron, ¡Wow! ¿Sabes qué? Es la misma información, solo que está organizada. Así que mi pregunta es la siguiente. Si nos fijamos en estas criaturas, si nos fijamos en los perros salvajes y en las razas de perros actuales, aquí tenemos un afgano y un pastor belga y un papilón, debemos y sabemos que son parte de la misma especie y es solamente variedad. Y estos son los perros salvajes. Y dicen que son otra especie, pero en realidad todos ellos tienen los mismos genes, simplemente reorganizados. Organizados de otra manera. No es material nuevo, sino simplemente material reorganizado. Así que la pregunta, de todos estos perros salvajes, perros y lobos y coyotes, ¿cuántos de ellos creen ustedes que entraron en el arca de Noé? Una pareja. Una sola pareja. Y de esa única pareja salió toda esa variedad. De todos los antilopes que hemos visto, ¿cuántos tuvieron que entrar en el arca? Pues aquí les he puesto una trampa. Siete pares. ¿Por qué? Porque esos serán animales limpios. Los otros serán impuros. Pero una vez más, la reducción del número de los animales que debería coger en el arca en realidad es bastante increíble. Muy pequeño. Si tomas al chacal, el zoro y el coyote son tres especies. Bueno, y en su mente añaden el lobo. Ahora, el coyote se reproduce con el lobo. ¿Sabían eso? En Canadá, en el centro de Canadá, donde los coyotes son muy grandes, se reproducen con el lobo. En la costa, el coyote es más pequeño y no se reproduce con el lobo. Pero el coyote se puede reproducir con el lobo. Y los chacales pueden reproducir con el coyote. Si vas a Australia, ahí está el dingo y este es un pero. Y pueden ver qué parecidos son. Y de hecho, el dingo se está extinguiendo. ¿Por qué? Debido a que se reproduce con el pero. Así que, una pregunta. ¿Qué es un dingo? Un dingo es un pero. Eso es lo que es. ¿Comprenden? A los científicos les gusta dividir todo en cientos y cientos de especies cuando en realidad una especie es una cosa mucho más grande que eso. Todo lo que necesitas es un tipo salvaje y a partir de eso puedes obtener todos los canidos, dingos y zoros y peros salvajes y todos los peros que quieres. Todos salieron de una sola pareja del arca y los puedes tener muy rápido debido a los genes. Por ejemplo, si tomas dos cromosomas cortos y los fusionas en uno largo, eso estaría utilizando la información de una manera diferente. Y hay ratones que tienen eso. Tienes ratones con unos pocos cromosomas que son muy largos como este. Y tienes ratones con cromosomas cortos como este. Pero la información en conjunto es exactamente la misma aquí que en aquellos dos. De modo que el ratón doméstico y los ratones del campo y todos los demás ratones del mundo tienen la misma información pero mezclada. Entonces, ¿cuántos ratones entraron en el arca de todos estos diferentes ratones? Una pareja. Muy interesante. Luego hay diferencias en la heterocromatina y todo tipo de otras cosas interesantes. Y tenemos algo más que aumenta la variedad. Tenemos los genes a los que llamamos transposones, de donde se puede tomar una pieza de información y trasladarla a otra parte del ADN. No crean ustedes que eso es algo muy simple. Todo eso ocurre a nivel de un gen. Tienes que cortar este gen, transportar el trozo al nuevo destino, hacer un recorte, abrir el ADN, meterlo ahí, luego cerrar todo de nuevo y todo tiene que ser leído en el nuevo lugar. ¿Y qué puede suceder entonces? En la nueva posición, el gen puede ser leído más y en una generación se puede pasar de un ratón pequeño a un ratón grande, en una sola generación. Así va, ¡boom! Y aparece gigante. Y todo lo que pasó fue tomar un gen y ponerlo en otra posición. Lo puedes hacer con un ratón de color oscuro, lo puedes hacer con un ratón de color claro, no importa, solamente un paso sencillo. Pero si tomas este gen y lo cortas solamente una letra más allá, ¿qué pasará? Entonces leerás, jatajajajajaja, basura. Eso debe ser un proceso exacto. Así que vamos a pensar en esto. Construido en la variedad, en el patrimonio genético, de manera que podamos obtener todo tipo de color que se puede imaginar, cada tipo de cabello que te puedes imaginar, todo eso integrado en ese animal salvaje, el lobo. ¿De dónde vienen todos estos genes? ¿Cuál es su elección? ¿Casualidad o diseño? Imaginen eso. Todos los que les estoy mostrando aquí es el genotipo. Así que si sucedió por casualidad todos estos genes, ¡boom! Aparece la casita, ¡boom! Otra casita, ¡boom! Otra casita, ¡boom! Otra casita, ¡boom! Otra casita, toda esta variedad apareció por casualidad. Intercambio reproductivo. Tenemos a un hombre y una mujer y eso no significa nada hasta que los niños están ahí, ¡boom! Nueva York. Ahora tenemos un hombre y una mujer. ¿Acaso aparecieron por casualidad? El mecanismo, la meiosis, los sistemas más complicados conocidos por el ser humano, ¡boom! Aparecieron por casualidad. ¿Todos los mecanismos para construir todo lo que conocemos aparecieron por casualidad? El entrecruzamiento durante la meiosis por el que puedo tener un número infinito de niños. ¿Sabían que solo del surtido independiente durante la meiosis puedo tener 80 trillones de diferentes niños? Y si le añado el entrecruzamiento, el número es ilimitado. Los dos que son exactamente idénticos en esta sala, por favor, levántese. ¿Por qué no se levanta nadie? Porque todos son diferentes. Porque somos todos diferentes. Porque nuestros genes tienen aleloles distintos y, aunque no lo están, son distintamente expresados. Esta es la variedad en el patrimonio genético. La recombinación de los cromosomas que nos da todos esos tipos de lobos y perros salvajes y todos esos antilopes, casualidad o diseño. El ADN transponible, ese ADN que puede saltar de un lugar a otro, casualidad o diseño. Algunos animales, cuando están bajo estrés, se organizan completamente su ADN. Lo toman y mezclan y se desarrolla un nuevo lote de crías. Por ejemplo, las ratas topo-desnudas son así. Es asombroso. Hay una reina, ella engendra, y si los tiempos se ponen difíciles, entonces Blu, ella tendrá todas estas crías diferentes. Y todos estos mecanismos le eran totalmente desconocidos a Darwin. Y todos ellos solo pueden ocurrir por casualidad o diseño. Así que imaginen que ahora ustedes conoce toda esta nueva información y usted es un nuevo Darwin. Y llega usted a la isla y encuentra, en lugar de encontrar los pinzones, encuentra ustedes los loxops y ve toda esta variedad. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría? Va a decir, bueno, ya que hay tanta variedad y todos vienen probablemente de una sola pareja, por lo tanto, no los creó Dios. ¿Es eso lo que diría? No creo que alguien continuará diciendo eso. Dirá, wow, cuán grandiosa variedad integrada en el patrimonio genético. Eso es lo que dirá, por supuesto. Así que la variedad tiene que haber sido integrada. Vayamos a la raza humana. Existen todas estas diferentes razas y podemos observar las distintas características. Los hombres, por supuesto, son siempre mucho más guapos que las mujeres, como se puede ver. Y las diferentes agrupaciones. Y vamos a los niños porque ahí estaremos sin contender. Y tenemos algunas diferencias y características muy interesantes. Esta de aquí es blanca. Bueno, en realidad no es blanca, solo tiene la piel más clara y esta de aquí más oscura. Y esta de aquí tiene la estructura de los ojos ligeramente distinta. Y aquí también, en el niño filipino, la estructura de los ojos es ligeramente diferente. Todas las distintas razas humanas. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Es el uno superior al otro como la gente se imagina? Bueno, si estás equipado con esta información, entonces sabrás que no hay diferencia alguna entre ellos a nivel genético. Blanco versus negro. Por ejemplo, es solo la forma en que se expresa el gen para la producción de melanina. Yo puedo producir melanina, así que tengo el gen de la melanina y si me quedo al sol, me vuelvo más oscuro, así que produzco más melanina. Una persona negra solo tiene una expresión más activa del mismo gen que tengo yo, así que no existe diferencia genética, sino solo el mecanismo de control es activado de forma diferente. Eso es todo. ¿Qué pasa con la diferencia en la forma de los ojos que tenemos en las sociedades orientales y occidentales? Bueno, es solo la manera en que es depositada la grasa en los párpados, que es diferente. Se trata de un proceso puramente bioquímico que es activado por los mismos genes que tenemos los occidentales porque yo también tengo grasa en los párpados. Entonces, ¿existe alguna diferencia? No, la expresión es diferente. ¿El color de los ojos cómo se determina? Por diferentes tipos de pilas de alelos. Así que tengo marrones dominantes, azules recesivos, etc. Así que si tienes, por ejemplo, dos padres con ojos azules brillantes, claros, y el azul es recesivo, entonces sus hijos tendrán ojos de qué color? Azul. Si tienes uno de los padres con ojos marrones y el otro con ojos azules, entonces ¿qué color de los ojos serán? Puede ser cualquiera de ellos. Si solo el de ojos marrón tiene el gen dominante, entonces los niños tendrán los ojos marrones. Si los tiene recesivos, el otro también tendrá ojos azules. Entonces puedes tener cualquiera de los dos. Así que yo lo explico a mis alumnos de esta manera. Si ambos padres tienen ojos marrones o uno de ellos tiene ojos marrones y sus hermanos y hermanas tienen ojos de otro color, está bien. Si ambos padres tienen los ojos azules claros y sus hermanos tienen los ojos marrones, bueno, entonces el padre fue probablemente el cartero. Pero aún así yo podía estar equivocado. Aún así podía estar equivocado porque a veces puedes tener el gen y no estar expresado. Digamos que tienes el gen para el color marrón y no estar expresado. Y eso termina siendo un color diferente. Podría ser azul. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es una enorme capacidad para la variedad. Aquí tenemos la mosca drosopila muli y la drosopila digresa. Y se ven totalmente diferente. Observen que esa tiene los ojos muy rojos, la otra tiene los ojos casi negros, algunas de ellas tienen ojos blancos, algunas no tienen ojos en absoluto, algunas tienen alas largas, otras tienen alas cortas y otras no tienen alas. Algunas tienen un cuerpo, otras tienen dos cuerpos, pero todas ellas son moscas de fruta. Una pregunta. Aquí hay un piano. Imaginemos que las teclas del piano son los genes. ¿Cuántas melodías puedo tocar en el piano? Una infinidad. Un número enorme. Una infinidad de canciones, ¿correcto? Sí. Y si tuviera una guitarra por aquí, ¿cuántas melodías podría tocar con la guitarra? Una infinidad de canciones. Y así podría mencionar todos los instrumentos musicales, pero... ¿cuántas canciones de guitarra puedo tocar con el piano? Ninguna. Sigue siendo un piano. Y lo puedo expresar en distintas melodías al igual que con nuestro ADN. Así que Dios tiene que ser un amante de la variedad. ¿Tiene eso sentido? Y todos los sistemas de genes y todas las variedades que vemos deben ser una expresión de ese amor por la variedad. Esta es la única elección, a menos que quieras creer que todas estas estructuras y toda esta complejidad de las que hablamos esta noche se produjo por casualidad. Creo que se necesita más fe que cualquier otra cosa para creer eso. Nadie en su sano juicio, si cogiera un reloj, diría, este reloj fue hecho por la casualidad. Y los procesos que hemos visto en las células que tenían que aparecer por casualidad son millones y millones de veces más complejos que cualquier otra cosa que el hombre haya concebido jamás, incluyendo todo lo que se tuvo que inventar para viajar al espacio. Nada se aproxima siquiera a la complejidad de lo que ocurre en una célula. ¿Y apareció eso por casualidad? En cuanto a mí y mi familia preferimos creer en un diseñador, pero la elección les pertenece a ustedes. Pueden, si así lo desean, creer en Boom la casita. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!